¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nos das 10 pokebolas, ¿ok? 10 pokebolas bastante bien Y... 5 pociones Igual de bien, perfecto Perfecto Ale, ya puedes aprender tu camino, Pueblo Lili Cuida bien de tu Lillian, ¿vale? Vale Ok, vamos por nuestro primer poke de ruta Así de rápido, así de sencillo Porque... ¡Wow! ¡Ula! ¡Lala! ¿J? No, no sé No sé, es que... A ver, me emociona un Larvitor, pero... No me va a servir, nunca O sea, en toda la historia creo que no me va a servir Larvitor, o sea... Bueno Bueno, ya está aquí ¿Qué podemos hacer? Ya está aquí A ver, vamos Que mi furia Siga aumentando Una furia más, probablemente Me baja la defensa No me interesa Vamos con furia Oh no, un malicioso de nuevo Me baja la defensa otra vez Otra furia Pero es que no me ataca, pues si no me ataca No tengo furia Ya está, yo creo que así lo podemos capturar ¿Y por qué ese tarago no me hacen? No me hacen nada de ataques, a ver ¿Pokebola? No Eh... ¿Pokebola? ¿Pokebola? ¿Poción? ¿Pokebola? Ahí está Vamos entonces a ver si podemos capturar nuestro primer Poke de ruta Ni más ni menos que un Larvitor Uno... Dos... Tres... ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Primer Poke de ruta, Larvitor atrapado Ok, Shades Eh... Si, los datos del Arvitor han sido registrados Muy bien, muy bien Le vamos a poner un mote y se va a llamar Pitar 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 Eh... Se va a estar en el equipo, pero... A ver, tampoco es de que... Pucha, se muere, se muere Y ya Avancemos Avancemos entonces ¿Qué más tenemos? Por aquí una Pokebola Vamos A ver, ¿Qué otra cosa nos pudo haber salido? Y aparte del Larvitor Eh... Cricket A ver, no Cricketun está bien Para estas alturas del juego Así super early Cricketun Está muy bien Aunque está en nivel 2 Está muy bien Cricketun Bueno, bueno Esa no hay que llorar sobre la leche derramada Caballero pues Caballero pues Caballero pues Tenemos una pila Eh... No sé de qué... de qué sirve Pero tenemos una pila ¿Y qué es esto? Un entrenador Supongo que tendremos que pelear contra él Sí Cuando se crucen las miradas de dos entrenadores Comienza el combate Vamos a iniciar el combate Entonces, amigo Amiga 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 Swimmer Swimmer Esteban Obviamente por eso dije amigo, amiga Ya lo sabía ya Estamos en una época de la modernidad Ok... Es tipo Bishow Eh... Hay que tener cuidado Mordisco no creo que le baje mucho Pero... Es el único ataque que dé Uy... Retrocedió Qué bien, qué bien, qué bien Otra vez Mordisco Derrotadito Derrotadito Muy bien Así de fácil, así de sencillo ¿Cuánta experiencia tenemos? No vi No vi, no vi, no vi, no vi No vi A ver, ¿por aquí qué hay? No, no hay nada por aquí O sea, hola amigo Muchas gracias por querer desarrollarme como personaje Pero... Ultra Ball Ok, nice Me olvidé lo que estaba diciendo Puros extraños Los niveles de concentración de aura que se detectan aquí son algo elevados ¿Qué le parecen estas cifras, capitán? Eh... Ah, sí, claro, por supuesto, te escucho No crees que estaba distraído con el festival Sin duda, las lecturas de aura de la zona se pueden atribuir a la presencia del tal Cajuna El brillo de la aula resulta cegador, aún más de lo que indicaban nuestras fuentes Francamente, tanta luz se me hace insoportable Sin embargo, esta luz es lo que hemos anhelado durante bastante tiempo Tienes razón, pero ahora esto es irre... Irre... Irrelevant... Irrelevante Lo principal es que llevemos a cabo nuestra investigación de forma ejemplar para devolver la luz a nuestro mundo Y debemos hacerlo antes de que el refulgente despierte de su letargo ¿Refulgente? ¿Qué es eso? Tú tampoco naciste en Alolapas, procedes de una región muy lajana, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo, amigo? Les mentes, ¿qué pasó? Bueno, vamos por este ítem, que es un REVIVIR Recuerden, con cada máximo REVIVIR o 3 REVIVIR podemos REVIVIR, valga la redundancia, a uno de nuestros pokés del equipo Mira, este, un, este... El executor de Alola Nice Alola La región de Alola está formada por cuatro islas y en cada una de ellas mora un Pokémon único, un espíritu guardián Ese es el principal motivo por el que celebramos este festival Para ahorrar al espíritu guardián y mostrarle nuestro agradecimiento, pues siempre vela por nosotros y nos protege Lo cierto es que eso del festival suena muy grandilocuente, pero no se trata más que de una pequeña fiesta de pueblo Nos reunimos todos para festejar y pasarlo en grande, nada más Nada más ni nada menos En vista de que no hay nada en las casas, vamos a hablar con... ¿Tilo? Se llamaba Tilo, ¿verdad? Tilo, Tilo, Tilo Vamos a hablar con Tilo A ver, ¿qué nos dice nuestro amigo Tilo? ¿Qué tal, Jan? Por fin ha llegado el momento Ralued y yo no podíamos contener más la emoción ¿Espera, es que nadie te ha contado en qué consiste el festival? ¡Eh, aquí estás, justo a tiempo! ¿Justo a tiempo para qué? ¡Va! Un desenfrenado combate Pokémon, una elegante demostración de movimientos Un festival para demostrar de qué es capaz nuestra isla Es decir, ¿que ellos dos tienen que enfrentarse? Para que no me gusta ver a los Pokémon luchar y hacerse daño, pero me quedaré a animarlos Jan, tus Pokémon parecen agotados, ven, voy a dejarlos con nuevos ¿Estás listo para el combate Pokémon? ¡Claro que sí, estás listísimo! Empezamos pues Empezamos pues Empezamos pues Siempre que empiezo a grabar me empieza a picar la nariz No sé por qué Habitantes de las islas de Alola, aventureros que recorren estas tierras Le pedimos hoy al gran espíritu guardián que vele por nuestra seguridad Y ahora como ofrenda a nuestro espíritu guardián Tapu Koko Da comienzo el esperado combate Pokémon A un lado tienes a Tilo, nieto del Cajuna de Melemele ¿Cómo vamos al resto eh? El otro lado tenemos al joven Jan a quien Tapu Koko honró con su presencia Hola Eh, típico de Tapu Koko, nuestro espíritu guardián siempre ha sido famoso por su curiosidad ¿Estás listo? Estoy convencido de que va a ser un combate inolvidable Yantilo demuestren de que están hechos sus Pokémon a por todas Ingeniero Alex me desafía No, no escucho muy bien de eso Ahora sí Espera, creo que ahora lo escucho más Ahora sí Eh... Vanillish ¿Ese es su starter? ¿Su starter era Vanillish? Malísima memoria, lo hice ayer y no me acuerdo, honestamente no me acuerdo Vanillish Shades usa Mordisco Y le baja mitad de vida Armadura frágil Le baja la defensa y se sube la velocidad Ok No es muy eficaz dice ¿Qué debería ser Shades? Mordisco Cerca Eso es que no puedo cambiar, ¿verdad? Ah, no, no, no Seguen los oponentes Que él sabe Ajá Autoestima, me subo al ataque ¿Significa que tienes otro ataque más? ¿Este otro Pokémon más? Porque eso viene del 10, estoy listo Tormento Mi vida es un tormento, mi vida es un lamento Eh... ¿Qué quitamos? Tormento... Eh... No puedo usar dos veces si es el mismo movimiento En vez de furia Furia me la puede servir para capturar por ahora, eh Uh... Lo dejamos así, lo dejamos así, por ahora Hay una polilla que está dando vueltas por aquí No sé si la pueden ver y me estoy empezando a estresar Que estresa demasiado Pero estoy con polo blanco, creo que el polo blanco hace que no se vea muy bien el rostro o algo así Me siento algo muy... algo muy oscuro Eh... Conservar movimientos antiguos No, 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 no se queda con tormento Gratini, ah, Gratini era su starter Gratini era su starter No, Larvitar se va a quedar en el PC, te lo digo yo, de frente Bordisco Con autoestima y todo Perfecto Au... Ah no, Giroville es... Es siniestro, no me hace mucho daño Y furia, para que se vaya de tu casa Y adiós amigo, menos de una extrema Shit Qué locura este Dratini Ingeniero Alex ha perdido, eh, ya está Sí, 160 Este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable Seguro que Tapu Koko estaré encantado Wow, eso ha estado increíble, Elian Me ha pasado grande, ha sido un gran combate Muchas gracias, muchas gracias Y ha venido Tapu Koko a decir que está bien Que le gustó, está bien Eh... Qué me dio, qué me dio, qué me dio Mi pulsera Z para hacer mis bailecitos No voy a hacer los bailes, obviamente, no los voy a hacer No los voy a hacer, no piensen que los voy a hacer porque no los voy a hacer Y mi super pulsera Z, que me da el poder Z de las piedras brillantes de Tapu Koko Eh... Es como si te estuviera invitando a realizar el recorrido insular, insular Y a visitar cada rincón de Alola Cada rincón de Alola Cuatro islas tiene el archipiélago Deberás recorrer las cuatro para completar el recorrido insular Te esperan un cintín de aventuras y retos para llegar a convertirte en el entrenador más fuerte de Alola El campeón insular Eh guay, qué ganas tengo de empezar Bueno, si quiero saber más puedo hablar con Kaudan, el... el Cajuna Dale como ha dicho el profesor Kukui, el recorrido insular es un viaje que te lleva a todos los rincones de Alola Y su propósito es ampliar tus horizontes a medida que conoces gente nueva y superas tus propios límites La tradición es que niños de la región de Alola emprendan esta gran aventura al cumplir once años Ok, 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 ya sabemos cómo funciona esto y me va a dar eh... Mi insignia del recorrido insular Ajá, muy bien Ajá, en vez de decirlo Sin duda es la mejor manera de conocer a todos los rin... de conocer todos los rincones de Alola, perdón Eh... ¿Y ya? ¿Ya nos podemos ir? Tampoco es un Pokémon alucinante, ¿verdad? Me gustaría poder... poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla Mac, Mac, Mac A mí también Sí, a ti también te salvó la vida y te dio una piedra brillante Y eso que no eras más que un desconocido para él Venga, vámonos Lilia Ay, Nebulilla, Lola está llena de cosas sorprendentes, ¿no crees? Efectivamente Efectivamente Tan durante el festival de la isla He registrado lecturas de aura muy elevadas, no me sorprende Tal como indicaban nuestras investigaciones preliminares Esa super pulsera Z y la criatura llamada Tapu Gopo Han recibido una gran dosis de luz Los habitantes de Lola no saben lo afortunados que son Esta región está rebosante de luz De refulgente Me pregunto si existe algún modo de aprovechar el gran poder de la región de Lola para nuestro mundo Eso es exactamente lo que hemos venido a averiguar Tal es el cometido de nuestra unidad y ten por seguro que lo cumpliremos Prosigamos, Lola es muy grande y aún nos quedan muchos rincones en los que indagar Efectivamente Nada más Por fin en casa, miau, miau, miau A ver... ¿Qué me dices? Que ya estoy listo Para mi... Para dar el recorrido insular Perfecto ¿No me puedo ir? Pim, pim, pere, pim ¡Al día siguiente! Eh... Se me mató a hippie, ¿no? Eh... jeje Me pregunto si hoy día pasara algo interesante Y nos tocará el tiembre Mucho texto, dios Es demasiado texto Tienen que dejarme vivir mi aventura Eso es lo que súper agradezco de... De la nueva... de Paldea, por ejemplo De Scarlet y Violet Eh... no me llevan de la manita para todos lados Porque la verdad que es... es muy estresante ¿Aquí? Yo quiero ya salir A levelear y entrenar y capturar Y no puedo porque tengo que estar... Dale, 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 dale Pero vea, 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 hable y hable como loco Toma algo de dinero pero no te lo gastes en tonterías, ¿vale? ¡Vale! ¡Uh! Nice, encantado de conocerlo Me llamo Lilia Mucho gusto, a Lola Ya, 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 déjame en paz, señora Ya, déjame ir Adiós Volveré, vendré a visitarte, lo prometo, madre ¡Vamos! Al laboratorio ¿Dónde está el laboratorio? No me acuerdo ¿Está... por aquí? ¡Ray no es! Ok ¡Ah, claro! Por ahí abajo Para llegar al laboratorio del profesor Kukui Hay que atravesar este campo de hierba alta Dice que se centra mejor en su investigación Si está rodeado de Pokémon ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido Como no soy entrenador ahora No me queda otra que usar repelentes Para atravesar las zonas de hierba alta Cuando lo usas no te apetece en Pokémon salvajes Makumago no sé qué dijo Pero no me interesa honestamente ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mucho texto! ¡Mucho texto! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mucho texto! Ahora que... Si vienes por aquí puedes bajarte un salto Y llegar lo antes posible al laboratorio Sin tener que pasar por la hierba alta Mira, te voy a mostrar cómo ¡Pup! ¡Listo! Te sugiero que pones el atajo Pero tú mismo Te espero frente al laboratorio Ok Ok, ok, ok Vamos a... A ver qué Pokémon de ruta nos puede haber salido por aquí Absol Absol, Absol, Absol A ver, ¿saben qué? Voy a capturarlo Porque honestamente no sé si estoy en la misma ruta o no Porque yo capturé uno arriba Pero ahorita estoy yendo abajo Entonces debe ser otra ruta Eh... Vamos a hacerle... Ataque arena Absol debe ser más rápido ¡Ah, no! No es más rápido, ok Uh, malicioso Sabe lo que hace este tipo Sabe lo que hace Yo también le bajo la defensa Claro que sí ¡Arañazo! ¡Au! Uh, ese arañazo Sí que pegó Ese arañazo sí que pegó Probablemente no aguante otro más Ok, muy bien mi furia Bien, 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 bien Vamos a capturarte ¿Pokebola? ¡Pokebola, ve! ¡Pokebola, ve! A ver, vamos Uno ¡No! ¡Arañazo! ¡Au! ¡Dios, dios, 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 dios! A ver, primero vamos a... A curarnos Primero vamos a curarnos A que estemos full de vida Definitivamente Ok, 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 muy bien, muy bien Y ahora sí vamos a... Una Pokebola más Y de ahí probamos con la Ultra Vamos, 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 vamos Uno Dos Tres ¡No! Casi, 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 casi Amago ¡Au! Es que no le puedo pegar porque lo mato Intentemos con la Ultra Intentemos Vamos Uno Dos Tres ¡Bien! Tenemos Absol Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bien, tenemos Absol 94 puntos de experiencia Vamos a hacerle cariñito al... Y vamos a hacerle cariñito al tipo este de aquí Los datos de Absol se registran en la Pokedex ¡Muy bien! Número 322 Absol Ajá, siguiente Vamos a ponerle un motecillo que se va a llamar, eh... Midnight 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 Así se escribía, ¿no? Sí, Midnight Perfecto Te vas a llamar Midnight, amiga O amigo, amigo Amiga, amiga Sí Mientras tanto, vamos a hacerle cariñito a los Pokés también Eh... Creo que este era para quitar el polvo Ajá, muy bien Ajá, y este también Perfecto, listo Chao Nada más, es todo lo que quería hacer Quería probarlo Ay... Me pica la nariz cada vez que empiezo a grabar, no sé por qué A ver... Eh... Mini Zeta Vamos a curar, por ahorita, al Absol Ajá Y vamos a ponerlo de primero ¿Cómo se mueve? Con G Ajá Absol sí, sí promete Absol sí promete Y bastante Más y menos vamos a tener un combate más Un Stakataka Ojo Ese es el de... No es legendario, es... Ah... No me acuerdo cómo se llama Vamos a ver qué tanto le baja uno de estos colores Profección Ok No sirve, no sirve Vamos a hacerle un malicioso y un ataque rápido Y si le bajo bastante O decentemente Procedemos a pegarle Porque a pesar de todo Es... Un ultraente debe dar... Eh... Bastante... Bastante... Bastante experiencia Cuarenta Y arañazo Cuarenta Bueno, este pega más... Más rápido Ataque rápido Pfff... No le bajo nada Vámonos de aquí No le bajo nada No le bajo nada No le bajo nada Pero buen lugar para entrenar Ok Buen lugar para entrenar Vamos a pelear contra esta chica Y... Ataque... Mira que monada de Pokémon tengo Espero que sea muy mono Porque si no Sería muy caro Eh... Swimmer quinto de Sofia Seca a Loatat Ok, si es mono Si es mono Midnight Tengo presión Bajo los pepes más rápido creo Nada más O si O algo más No va por nada Tóxico Tóxico Ojo 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 A ver, un ataque rápido Ladrón No me baja mucho Ataca rápido Y... pistola de agua Aguántalo Aguántalo, aguántalo, aguántalo Vamos, veneno No me mates No me mates veneno Bien, 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 bien Ataque rápido Listo, morido Gané Qué suerte, qué suerte, qué suerte Qué suerte, qué suerte Nivel 6 Todavía tengo más peces, ¿verdad? Al menos un poquito más Swimmer King ha perdido Y... Yo he ganado porque soy pro Muy bien ¿Qué te parece muy humilde morada? No está mal, ¿no, verdad? Ok, 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 ok Tocas en el monólogo, ¿verdad? Mi intención es integrar un Rotom a tu Pokedex ¿Rotom? Sí, en realidad es muy sencillo Al ser construido principalmente por energía eléctrica Rotom es capaz de integrarse con facilidad en máquinas y dispositivos electrónicos Y para aprovechar ese extraño Hemos diseñado una Pokedex de nueva generación para que Rotom pueda vivir dentro La Rotomdex Un nuevo medio de comunicación entre el Pokémon y las personas Y tu amigo mío vas a ser una de las primeras personas afortunadas en tener una Rotomdex Bueno, dejémonos de chachara Ok, eh... Está armando su Rotomdex, ¿verdad? Perdona, Rotom, no quería asustarte ¿Rotom? Aquí tienes, Rotom Bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar Quiero que conozcas a Gian en su periplo Ah, quiero que ayudes a Gian en su periplo Como si fuera su refuerzo, vamos, ¿lo tienes? ¡Tam, tam! ¡Yu! Ok, configurado, listo Tenemos una Rotomdex Hola, amigo Hola, me alegro de conocerte Trátame bien, ¿vale? Ok Llama ahora a Rotom Puede utilizar el lenguaje humano Es una... Es un guía algo novato Pero parece que le has caído bastante bien Pero, profesor, ¿por qué metió a Rotom dentro de la Pokedex? Mujer, pues, porque Gian acaba de llegar a Lola Así que necesitará una pequeña ayudita para no acabar perdido ¡Muchas gracias! A nada, a nada, a nada, a nada Rotom te indicará a dónde tienes que ir en todo momento Y con tan solo tocarlo podrás ver el mapa de la región ¡Vámonos! Ahora deberían irse a la Escuela de Entrenadores Lo mejor para aprender lo básico y llegar a ser un buen entrenador Pokémon es combatir Y la Escuela de Entrenadores es el lugar ideal para los principiantes El primer paso para llegar a convertirte en el campeón Ahora sí dime que por favor soy libre ¡Qué bueno que ya soy libre, amigos! Porque ya tengo que cortar el video Claro que sí ¿Ahora qué está pasando? ¿Qué sucede? Uy, ¿qué pasa? De manera repentina todo ha quedado envuelto en oscuridad De la nada Un eclipse solar, probablemente Y sí, no recuerdo que se previara un eclipse solar para hoy Pero bueno, no pasa nada, quizás se trate de algo Un buen presagio, ¿cree decir que va a suceder algo bueno? Eso mismo, cuentan que hace tiempo la región de Lola se vio sumida en la más completa oscuridad Pero humanos y Pokémon lograron desterrarla con la luz Así fue como se originó el recorrido insular y la idea de conseguir los cristales Z, parece ser Ya sabes, Jan, ahora que tienes una super pulsera Z, intenta hacerte con todos los cristales Z que puedas Sería muy útil para mis investigaciones en los movimientos de los Pokémon Bueno, eso son cosas suyas, profe Vamos, Jan, te espero al frente del centro Pokémon Y me tendrá que esperar porque conmigo ha sido hasta aquí No más, muchachos, muchas gracias por ver No te olvides, amigo, de dejar tu like De... comentar De suscribirte si es que no estás suscrito De activar la campanita si es que no lo has activado Y de compartir, por favor, amigo, compártelo Comparte, te lo ruego, te lo suplico, por favor, comparte Ya sabes, si te gustó el video, si te gustó el contenido Compártelo a alguien que te cae bien Si no te gustó y lo odias, compártelo a alguien que te cae mal Para que tenga un mal día Muchas gracias por ver conmigo, será hasta la siguiente Chao, chao, chao